El manga es una forma de lectura y entretenimiento que proviene de Japón y que ha ganado popularidad en todo el mundo. Y lo más curioso de este método de lectura es la forma en la que se lee de derecha a izquierda, al contrario que en occidente. Esto ocurre porque el idioma japonés tradicional se escribe y se lee de derecha a izquierda, así que los japoneses también hacen cómics en este sentido de lectura. Para ellos es tan natural como para nosotros lo es hacerlo en sentido contrario. Pero esto no siempre ha sido así. Al principio en occidente, al traducir los mangas, las páginas se daban vuelta para dejarlas en el sentido de lectura occidental. Pero actualmente la mayoría de los mangas se publican en el sentido japonés, ya que al invertir las páginas a veces el dibujo no se ve con claridad.